¿Qué pasa si el gobierno ha avanzado con el operativo? ¿Qué pasa si el gobierno ha avanzado con el operativo? ¿Qué pasa si el gobierno ha avanzado con el operativo? Pero no hemos afortunadamente caído en unas situaciones de grave impacto. Sí, alrededor se habla de presencia de personas armadas y todo eso. Hemos dado la atención a los ranchos en donde se ha observado este señalamiento. Afortunadamente no hemos tenido mayor impacto.